Podría ser una de las causas, ¿no? Es que no lo creo porque igualmente prendería, pero puede ser que en el momento de que se caliente se apague y ni siquiera está haciendo un intento de inicio. Mi televisor lo enciendo y se queda en logo. O peor aún, mi televisor lo enciendo, comienza a iniciar y se apaga. A veces me deja navegar por las aplicaciones, pero me dice que la memoria está llena y se apaga. He tratado de restablecer los ajustes de fábrica y no he tenido éxito, ya que cuando inicio encuentro todo tal cual, como si no hubiese restablecido el televisor de fábrica. Este es el reclamo que he encontrado en varios clientes con televisores de la marca Hisense. En el video de hoy estaremos reparando el modelo 58A6150. Te estaré mostrando el proceso de reparación y qué es lo que he investigado acerca de los motivos por los que ocurre esta falla. Sigue con detenimiento este video y bienvenidos al canal. Aquí nos llega esta tele de la marca Hisense. Una Hisense modelo 58A6150. Tiene el siguiente problema. Vamos a abrirla para mostrarle. Ya la tenemos aquí abierta. Y es esta placa. Es la placa RSA7.820.10051. La conecta a la corriente. Empieza a parpadear ahí infinitamente. Y de ahí no sale, no enciende, no hace nada. Le das al botón. Y no obedece, simplemente parpadeando. Una y otra y otra y otra y otra vez. Así que vamos a revisarla. Y vamos a ver qué nos encontramos en esta placa. Después de revisar un poco en la red, incluyendo en las propias redes sociales de la marca Hisense, me doy cuenta que este problema en la misma marca llega a varios modelos, pero el más afectado es el 58A6150. Ya que existe un sinnúmero de comentarios solicitando ayuda, al final te mandaban a escribirle por interno. Algunas personas le enviaban un archivo para actualizar por USB, pero en mi caso, que también consulté, me enviaron a escribirle al servicio técnico oficial, quien nos solicitó la boleta de compra y ver si el equipo se encontraba dentro de la garantía. Y el tema final es que ellos solo atienden equipos dentro de la garantía. Y para esos casos, solo cambios de tarjeta o devolución del dinero. Pero esto lo tiene que suceder dentro del periodo de garantía. Y lo cierto es que este defecto se viene presentando después de dos años de uso del televisor. Ahí nos pusimos a investigar y sacamos la memoria MMC para revisarla. Cuando la colocamos en nuestro programador, nos dimos cuenta que el daño es precisamente esa memoria, ya que había llegado casi al final de su vida útil. Por lo que es necesario su reemplazo. El próximo desafío era conseguir una programación de la memoria MMC para ese modelo que estuviera buena. La memoria MMC es la encargada de guardar cierta información en el televisor. Muy necesaria para su correcto funcionamiento. Si quieres saber más de esta memoria y otras reparaciones de este tipo, aquí te voy a dejar el video. Miren, quiero hacer un paréntesis de aquí para que ustedes vean que este defecto no solo aparece en las ISENSE de 58, sino que también aparece en las ISENSE de 50, como pueden apreciar, también de 55 y en las ISENSE de 43 pulgadas con este mismo modelo. Y el defecto básicamente es el mismo. Mandas a encender el televisor, te coloca en logos ISENSE, Android TV, algunas incluso ni siquiera te enciende, se te queda parpadeando el indicador, otras enciende y se apaga inmediatamente, otras comienzan a cargar y se apagan, otras incluso llegan un poco más allá, logras entrar a las aplicaciones e inmediatamente cuando entras a una aplicación de YouTube, por ejemplo, el televisor se apaga. Miren, aquí se apagó, estaba cargando el logo de Android y se apagó directamente. Ese es el defecto que está presentando últimamente este televisor y la falla es falla de memoria MMC, esa memoria se daña con el tiempo. Muchas personas, muchos clientes nos han llegado a nuestro taller solicitando, porque vienen ya desde otro servicio técnico que les ha dicho que la tarjeta está dañada, solicitando información de dónde comprar esta tarjeta. Esta tarjeta es difícil de encontrar, por lo menos aquí en el norte de Chile, donde estamos nosotros, es difícil de encontrar esta tarjeta, no aparece. La única solución es reparación y es reemplazo de la memoria MMC que está dañada. Es la única solución que tenemos para este caso de estos televisores Hisense, ya sea de 43 pulgadas, de 50, de 55 o de 58. En 50 y 55 casi siempre son los modelos 50A6G. Y les comento esto porque justamente cuando estoy haciendo el video del televisor Hisense de 58, me llega este tipo de televisor que ya igual la he reparado en otra ocasión, que es este modelo, el 50A6G. También la he reparado en 55A6G. Mismo defecto, misma solución. Muchas veces a los clientes le dan la información de que su memoria está llena y que básicamente necesita liberar espacio, justo antes de salirle de este problema. Ya a los días le comienza a salir este problema que se empieza a reiniciar una y otra vez este tipo de televisor. Y seguimos entonces con el video de la Hisense de 58 pulgadas, que es el caso que nos atañe el día de hoy. Ahí desarmamos. Y básicamente encontramos la pasta térmica, que está bastante reseca, la pasta térmica del micro. Estos televisores, por lo general, montan bastante temperatura. Podría ser una de las causas, ¿no? Es que no lo creo porque igualmente prendería, pero puede ser que en el momento de que se caliente se apague y ni siquiera está haciendo un intento de inicio. Se queda parpadeando totalmente el indicador. Así que vamos a probarlo así, a ver si hay calentamiento del microprocesador. Y si no, vamos a medir entonces todos los voltajes relacionados, medir las impedancias, a ver si está muy baja, hacia dónde van esos voltajes y vemos qué decisión tomamos con respecto a este televisor. para su reparación. Aquí estamos copiándole la programación MMC, porque todos los voltajes estaban correctos, el microprocesador no se calentaba. Estamos realizándole la copia de la MMC. Y aquí en este momento probamos la memoria MMC, la colocamos en su lugar y vamos a hacer la prueba a ver si está funcionando o no. Aquí vamos a poner la corriente. Encendió como pueden apreciar el indicador. Ya no está parpadeando. Vamos a darle a encender. Comienza ya el proceso de encendido. Ahora sí. Y ya tenemos la marca y el sistema operativo. Es un Hisense con Android TV. Vamos a dejarlo un rato más. Ya tenemos el televisor totalmente funcional. Esa es la reparación que le hicimos a este televisor. Programación de la memoria MMC, ya que esta con el tiempo se daña, se corrompe su información interna y el televisor no sabe qué hacer. No sabe si encender, no sabe si cambiar de canal, no sabe nada. Y por esa razón se queda, en este caso, de este televisor se quedaba parpadeando el indicador de stand-by. Ayudar a que los clientes puedan seguir usando sus aparatos con la mayor funcionalidad posible es el mayor deseo de todos los talleres electrónicos. Lejos del tema económico que reportan las reparaciones, siempre nos enorgullece de volver a la vida de estos televisores que la propia marca que los fabrica los desecha como chatarra electrónica. Evitemos cualquier tipo de contaminación y ayudemos a la economía familiar de cada cliente. Suscríbete, comparte y déjale un me gusta a este video. Si tienes alguna duda del contenido tratado, déjamelo saber en los comentarios y siempre me tomaré un tiempo para responderte. Te mando un abrazo y hasta un próximo video, mi querido entusiasta del mundo electrónico.